Seguimos avanzando por la 95.13, Tiempo XFM, contador Gustavo Peretti. ¿Cómo estás, Gustavo? Te saludo, buen día. ¿Cómo andas, Silvina? Buenos días. Bueno, me imagino yo contenta también porque días atrás, la verdad que fue algo que gracias a la solidaridad de Hernando, a la gente que siempre... De Hernando quizás uno, no sé si tiene aspectos para criticar, pero la solidaridad está dentro del primer puesto de los aspectos positivos y de las bondades que tenemos los hernandenses y en esa línea una campaña para poder comprar una máquina braille para una niña no viviente que está en la salita de 5 de la Gobernador Díaz y que de manera inminente se pudo conseguir el dinero. Qué lindo, gracias a toda la gente de Hernando en nombre de esta familia, pues ya que nosotros tenemos la posibilidad de ponernos en contacto con la población, Gustavo. La verdad que sí, y sobre todo cuando se llega al final, al objetivo deseado, ¿no es cierto?, que es entregarle la máquina a la niña para que de ahora en adelante a partir del acompañamiento de los docentes y demás pueda comenzar a utilizarla, empezar a conocer cómo se maneja y bueno, había que ver el rostro de felicidad de esa niña de cuando le entregamos la máquina, de cuando la señora Patricia le entrega la máquina con la mamá, con la abuela, con la docente y ella que la veía y que tiene botones. La verdad que son cosas que le llenan el alma de satisfacción y de ver que la gente, en realidad, a pesar de todas las vicisitudes que se están viviendo, es solidaria y apoya cuando hay este tipo de iniciativas. También he de destacar la acción de la escuela que vio esa necesidad del acompañamiento, ¿no? Es muy importante en estos tiempos de ver que la educación argentina, a pesar de todos los problemas, tiene estas cosas. Qué emocionado mi Mario, se le llenan los ojos de lágrimas. La verdad que sí. Anoche cuando fuimos con Anita al comisionista a buscar la máquina esta, que después se la alcanzamos a la directora, y para mí era como si fuera a retirar un auto para mí. La verdad que esa fue la sensación, como si hubiera ido a retirar algo que compré de mucho valor para mí. La máquina tiene un valor importante, ¿no es cierto?, en lo económico. Esta familia, una oportunidad, la verdad, que Dios le ha dado, porque a lo mejor es muy difícil llegar a un importe económico muy significativo. ¿Cuánto costó finalmente, Gustavo? La máquina sale 1.860 dólares. ¿En pesos cuánto dinero es? El viernes antes de las elecciones salía 86.000 pesos, y el lunes después de las elecciones salía 111.000 pesos la máquina. ¿Se pagó? 11.600. 11.600 pesos. Exactamente. Mirá vos lo que es vivir en Argentina, ¿no? ¿Cuánto costaba? 86.600 pesos, y el lunes salía 111.600, la verdad, que bueno, ahí como que se complicaba todo, pero bueno, los alumnos, algunos tenían todavía bonos por rendir, y otras instituciones que tenían donaciones, y otras personas que voluntariamente pusieron la diferencia, y ahí se llegó al monto, la máquina salió 111.600, hubo fletes que pagaron de Buenos Aires a Córdoba por 2.111,54, el comisionista Córdoba, el total que se pagó fue 114.161,54, y hubo un sobrante de 1.980 pesos con 50 centavos, que van a ser aplicados al merendero de los tigres de libertad por decisión de las autoridades del jardín de infantes. Qué bueno, qué lindo. Gustavo, cuando empezaste a comentar, cuando empezaste a hablar, vos decías la alegría de la niña cuando vio, ¿no? Y vos usaste la palabra que uno dice de ver, que es la común de nosotros los videntes. Esta máquina es los ojos, de alguna manera, de las personas no videntes, y en este caso puntual de esta niña que va a poder aprender a desarrollarse en la lectoescritura gracias a este aparato. Tiempo atrás hablaba con la directora Patricia Chay, me comentaba que tiene las características de si esto se cae, por supuesto que nadie lo va a estar tirando a propósito, pero como estamos hablando de una niña, pero tan pequeña, de edad, que se puede caer, se puede golpear. Al ser tan caro esto, cumple con las cualidades para que no se rompa ante el primer golpe. Es una máquina robusta, tiene bastante peso de un material, digamos, rústico, o sea que es una máquina que es para muchos años de su vida. Después, seguramente, a lo mejor, a lo largo de que vaya avanzando en edad, le va a falta otro tipo de máquina, pero por el momento, por los próximos 10 años, me han dicho, 10 o 15 años, la va a acompañar en todo el desarrollo educativo. Así que es muy importante, porque como decía la directora de la escuela, todo lo que se vive en los primeros 7 años, ¿cierto?, de la edad escolar, es lo que le sientan los cimientos para el resto de su vida, porque a lo mejor esto es un comienzo para ella, y luego en el desarrollo de sus actitudes intelectuales le permite seguir mucho más adelante. Así que es importantísimo esto, porque son los cimientos de su vida, digamos. Y la imagen del resto de los niños y de los compañeritos de ver este gesto por parte de la escuela, no solamente una enseñanza para ella, sino para todo el grupo. Exactamente, y aparte del grupo que la acompañó, hay, en esto de las donaciones, cuando uno ve, hay las donaciones por, o el total que se recaudó, 116.142 pesos. Esos dos pesos es la donación de un compañerito con toda, digamos, la falta... Con las ganas de colaborar. Con las ganas de colaborar. La ilusión de aportar. Y la ilusión de aportar fue y dio esos dos pesitos para la compañera, ¿no? Y se puso en el fondo porque es la intención que tuvo de ayudarla a la amiguita. Claro, la generosidad, la solidaridad, no es dar aquello que te sobra, sino aquello que te sería útil a vos y que aún así lo aportas para que a otro le sirve porque sentís que le sirve más. Y tenía, la verdad que una alegría, una... había que verla a la nena y cómo comentaba y se prestaba para la foto y saludaba. La verdad que estaba muy contenta, llegó toda... no ha habido el colegio hoy, sino que llegó unos minutos antes de las 10 horas y venía todo cambiadita, como... Claro, producida que estaba toda la prensa esperándola. Qué lindo. Así que se pudo lograr esto de la máquina Braille. Le agradecemos a toda la gente que es muy significativo el aporte desde el punto de vista, no solamente de lo económico, porque ya eso que en Argentina todos los días va cambiando el precio, sin lugar a dudas, es importantísimo. No podemos negar, porque yo decía la otra vez, el dinero no es todo, pero cómo ayuda, porque sin el dinero no lo hubiéramos podido comprar. Pero es todo lo otro. Incluso, no sé si hoy, cuando se dio la conferencia, Gustavo se nombró o no, pero esa sensación que despertó en la sociedad entera, personas no videntes que también decían, si es urgente yo presto mi máquina para que la usen un tiempo hasta que puedan comprar, es decir, desde aquel que no tenía nada, desde aquel que dice, yo no puedo aportar ni un peso, pero puedo vender los bonos. Además, todo ese esquema que se monta, ese operativo solidario, es maravilloso. Exactamente, y la velocidad con lo cual se logró, porque antes de los 15 días de la campaña ya estaba el dinero juntado, más allá de las vicisitudes económicas propias del país en el cual estamos nosotros, bueno, desgraciadamente desde ese punto de vista, desde lo económico, pero después en todo lo demás, los valores de la sociedad que aún siguen intactos, más allá de todo. Gustavo, para colmo, creo que otro de los puntos que hemos tenido que destacar acá es que se pudo comprar, porque se estaba hablando de que hay cosas que ya no se vendían, como se cotizan en dólares, que no estaban en el mercado, cosas que se dejaban de vender porque hay en este clima de incertidumbre, ¿no? Sí, gracias a Dios, también la predisposición de la empresa de Buenos Aires, que cuando uno hablaba, se veía que había mucha predisposición también para venderla y teniendo en cuenta la circunstancia y la situación. Así que eso es de, también, yo no la conozco a la gente, más allá de contactos telefónicos que hemos tenido, pero cuando uno hablaba, veía que tenían toda la intención de ayudar también para que esto se pudiera hacer. O sea, nunca se manifestaron de otra forma y eso es importante también porque los valores están a lo largo de toda nuestra patria, gracias a Dios. Quiero aclarar, ya para cerrar, que en este caso, no solamente como Gustavo, también hace coberturas a lo largo de la jornada, con esto, cuando yo estoy en vivo, entonces va a distintos lugares que pasan cosas en Hernando, pero aparte de eso, en este caso puntual, estuviste actuando de fedatario en el rol de contador, porque también en calidad de papá que tenemos a nuestra Anita del Carmo. La verdad que la directora me llamó para que le diera una mano y eso es lo que intentamos hacer para juntar el dinero, para depositarlo en el banco, hacer las transferencias, tener el contacto con la empresa que proveía la máquina, después todo lo que hacía a la logística para traerla de Buenos Aires a Hernando. Bueno, ese fue el apoyo y la rendición de cuentas, por supuesto, para que esto sea totalmente transparente y no quede en ningún lugar dudas, porque en el futuro puede hacer falta nuevamente para otra gente y dejar las puertas abiertas para que no queden ningún tipo de dudas. Que el que aportó sepa que hasta sobraron mil, ¿cuántos mil? 1980 pesos. Y los dos pesos eso también. Así que todos saben que hasta los dos pesos, eso que quedaron para el merendero, corazones calentitos. Bueno, yo de mi parte estoy muy, pero muy contenta porque veía a la abuela, veía a la madre, veía a la niña también y están muy felices. La contención familiar y la contención escolar fue muy importante en este caso para lograr el objetivo, más el apoyo de toda la comunidad de Hernando, que incluyó medios de comunicación, que incluyó a las redes sociales, bueno, todo el mundo que se puso y que puso lo mejor de sí para llegar a este logro, ¿no es cierto? Y ahora viene una segunda etapa que hay otra gente también que va a apoyar, que incluye tratar de que a partir del año próximo, la maestra integradora, en lugar de venir una vez cada 15 días, como lo hace ahora, sea por lo menos entre 3 veces por semana, y lo óptimo sería que viniera todos los días. Todos los días, sí. Para, bueno, pero por lo menos mejorar esa frecuencia con que viene la maestra para que ella pueda desarrollar intelectualmente todos sus conocimientos. Todo su potencial. Gracias, Gustavo. Buena estrella.